Ayer se celebraba una nueva sesión de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la que se trataron diferentes temas de importancia para el municipio. Tras la aprobación de las actas anteriores, dentro del orden del día, se otorgaron nueve licencias para viviendas unifamiliares, se aprobó el archivo y cierre de cinco expedientes por desistimiento y una denegación de prórroga de licencia urbanística, entre otros asuntos. Por otro lado, se dio cuenta al órgano urbanístico de 43 obras menores, 30 expedientes de protección de la legalidad urbanística y medioambiental, así como 29 expedientes de calificación ambiental para licencias de apertura. Así nos lo contaba el término de la sesión el edil de urbanismo Marcos Ruiz, que comentaba que se trata del décimo consejo celebrado este año, a ritmo de uno mensual, lo que da cuenta de la agilidad de este órgano. Acabamos de terminar el décimo consejo de este año con el ritmo prácticamente de un consejo al mes, que es el que venimos siguiendo desde principios de esta legislatura, para dar agilidad, que un poco de eso se trataba también el consejo de hoy en la mayoría de los puntos, dar agilidad a aquellas personas que han pedido licencia o que tienen un proyecto sobre la mesa y que de alguna manera necesitan esta agilidad y esta seguridad jurídica que estamos dando desde la gerencia de urbanismo, aprobando todos los meses pues una cantidad muy importante de licencia y requerimientos y los diferentes trámites para poder facilitar, poder ayudar a toda la economía y todo el empleo que gira en torno al urbanismo y que no se frene en trámites administrativos, que muchas veces es una queja habitual de los promotores y de las personas que quieren construir su propia vivienda, que las administraciones no son todo lo ágiles que muchas veces nos gustaría y generan pues muchas veces un freno a proyecto. Estamos trabajando contra corriente, contra esta corriente, haciendo, como decía, un consejo al mes y hoy, por ejemplo, hemos aprobado 24 puntos todos de trámite y todos en cuanto a licencia, la mayoría de ellos de viviendas unifamiliares. También hay que destacar que la mayoría de ellos son viviendas unifamiliares en la zona de La Paloma, la zona de Tubalita y Bahía de la Roca, que es donde un poco más se está construyendo ahora mismo nuestro término municipal en este tipo de producto que ahora mismo es el dominante del mercado manirbeño, que son viviendas unifamiliares, muchas de ellas con piscinas o con zonas ajardinadas, que generan, pues como decíamos, mucha economía, mucha gente que es de un nivel adquisitivo, de una economía, pues de un buen nivel, que vienen a vivir a nuestro municipio, que demandan este tipo de productos y que para crear ciudad, para hacer un municipio cada vez más habitable, pues un producto inmobiliario idóneo, porque no saturan el paisaje y son un tipo de vivienda que, como decimos, genera mucha economía alrededor. Como indicaba el Edil, es de resaltar las licencias otorgadas para viviendas unifamiliares en la zona de La Paloma, Tubalitas y Bahía de la Roca, residencias de alto standing para personas de alto nivel adquisitivo. Se trata de construcciones que no saturan el paisaje y que generan economía en la localidad.